buenas tardes amigos como han estado pues aquí dándome una vuelta por twitter me acabo de encontrar con la noticia de que la fiscalía inicia la audiencia preparatoria contra la ex diputada lorena guadalupe peña y su hija ana virginia guardado peña la fiscalía las excusa de enriquecimiento ilícito por 277 mil 482 dólares con 54 centavos miren este nariz de tucán salió más delincuente que los delincuentes y más abajo pues aquí está la publicación de de la fiscalía y calent navarro reposteó en 3 2 1 el fmln diciendo persecución política vamos a ver aquí el videito que publicó la fiscalía a ver qué es lo que dice de sobre el caso de la loreña peña la audiencia preparatoria que se va a realizar dentro del proceso declarativo de enriquecimiento ilícito que se está llevando a cabo en contra de la ex diputada la señora lorena guadalupe peña mendoza que fue diputada propietaria de la asamblea legislativa por el partido frente a farabundo martí el fmln en el periodo del primero de mayo 2012 hasta el 30 de abril de 2018 por dos ejercicios legislativos también se está demandando a su grupo familiar que en este caso lo constituye su hija la señora ana virginia guardado peña a ella se les estaría reclamando una cantidad que deberán de restituir el estado de salvador en concepto de unas irregularidades que determinó la sección de probidad de la corte suprema de justicia un total a reclamar de 277 mil 482 dólares con 54 centavos vaya amigos se pueden imaginar porque no de puro gusto salieron corriendo del país cuando el presidente de bukele llegó no de puro gusto salieron del país corriendo para países vecinos pues la verdad pues estas eran las tipo ratas que teníamos en aquellos años y pues todo eso se acabó gracias al presidente de bukele bueno amigos aquí el día de ayer en la fiscalía publicó el ministro de la defensa nacional david nunguía payez y su familia son acusados de enriquecimiento ilícito por un monto total de 498 mil 374 dólares con 31 centavos y este día enfrentan juicio civil las investigaciones iniciaron en diciembre de 2021 y la fiscalía cuenta con suficientes pruebas con las cuales pretenden que sean declarados responsables y que reintegren el dinero al estado así vamos a escuchar aquí el videíto testimonios que hasta esta mañana vamos a continuar con la audiencia probatoria señalada en contra el funcionario david nunguía payez de la cual pues los montos que se están reclamando son al señor munguía payez 891 mil 297 puntos 74 dólares a su concho y a sandra y nora molina de munguía la cantidad de 3 mil 614.07 a su hija a sandra patricia munguía la cantidad de 2 mil 362 puntos 50 y a su hija blanca patricia munguía la cantidad de 1.100 haciendo un total de los reclamados de 498 mil 374 punto 31 esta mañana se en la audiencia probatoria y declara todas las pruebas que se ha aportado en cuanto a varios testimonios que ha aportado la parte demandante y la prueba que se representó que la presenta vaya amigos ahí podemos escuchar que en total son 498 mil 374 dólares con 31 centavos que munguía payez y su familia robaron al pueblo y aquí la fiscalía hace 52 minutos dice que hoy se lleva a cabo el segundo día del juicio civil contra david munguía payez ex ministro de defensa nacional el ex funcionario y su grupo familiar son acusados de enriquecimiento ilegal con un monto total de como les digo 498 mil 374 dólares con 31 centavos a munguía payez se le señalan de siete irregularidades en el incremento de su patrimonio las cuales no pudo justificar que barbaridad y pues qué tristeza tanto dinero que le robaron al pueblo salvadoreño y si hacemos la suma de todo lo que ha robado munguía payez y la lorena peña si sumamos todo eso son 775 mil 857 dólares con 8 centavos quiere decir que es más de medio millón de dólares lo que estas dos personas y su familia robaron al pueblo que barbaridad ojalá que estos corruptos paguen hasta el último centavo que le robaron al pueblo salvadoreño se imaginan cuántas cosas hubiéramos hecho hubiera hecho el gobierno con todo ese dinero que robaron estas dos ratas ojalá que paguen señores ojalá que paguen bueno y aquí me encuentro con otra publicación a donde dice que mauricio funes es el corrupto más cílico en la historia de el salvador eso fue lo que dijo el economista acevedo así que vamos a escuchar la entrevista que le hicieron a este señor agarran a funda bueno no lo agarran porque no lo agarran bueno te vamos a todo porque dicen que me hizo además el femenino que hizo llaman a ortega y mira aquí viene nuestro camarada expresidente a silalo allá o sea le arreglaron todo para que fuera a nicaragua y luego le dieran nacional entonces que apoyo a la justicia hubo de parte de la femenina o sea acuerpar a quien yo considero que es el mayor corrupto por lo menos el corrupto más cínico que hemos tenido en la historia salvador en un país lleno de políticos corruptos y cínicos o sea donde se lleva la medalla de oro y el fbln le arregla todos los contactos para que se vaya a nicaragua esa es la digamos la actitud frente a la corrupción arena cuando lo han quijado se logró desaforar tampoco entonces no habíamos visto ninguna yo no recuerdo ningún incidente de un funcionario desaforado o diputado desaforado en gobiernos anteriores entonces esto bueno puede ser que sea cierto que habría que llegar a más altas instancias pero ya se están haciendo cosas que nunca se habían hecho vaya señores ahí asegura el economista se ve de que mauricio funes se lleva la medalla de oro de todos los corruptos que han existido en perdón en nuestro país él es el que lleva la medalla de oro del más corrupto y es la verdad señores mauricio funes fue un presidente rata ha sido un rata mauricio funes en nuestra historia de nuestro querido el salvador pero ahora gracias al señor bukele al presidente nayir bukele todo eso está cambiando y pues ojalá algún día veamos cómo traen de regreso a mauricio funes y ese día sean a las 3 de la mañana a las 12 de la medianoche como sea pero yo me desvelara por ver cómo traen a funes al salvador a que pague todo lo que hizo con nuestra gente humilde y pues esto es todo señores así que muchas gracias por el apoyo y nos vemos a la próxima